Me está pareciendo que yo estoy de mala racha Mira que he tirado y no he tumbado a esa muchacha Yo pude pensar en un problema en raza Le tiran lo guay y tampoco se pasa Siempre la vemos de mano con la amiguita Se miran de frente y se sacan la lenguita A cualquier horita ella se hace en la visita La rosolita, encerradita ¡Vamos! Yo no te hablo de ninguna bichimiche Y fula con tu guay, y fula con el miche Y blanco rojo y negro reto por ahí Fula con el miche, fula con el guay, y fula con el guay ¡Vamos! Yo no te hablo de ninguna bichimiche Como me duele perderte Sin ti ya siento que no soy el mismo Aunque tú es locura Yo tenga, tenga ley Yo tengo mensu y letra Que esta piel le gusta así Yo tengo de... A ella se le sube la mota Cuando yo le da eso Loco, me dejo como que loco Todo hombre que sabe querer Yo, yo, yo no te hablo de ninguna bichimiche Mujeres que dan el control Oh, 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 oh Con promo, sin promo, voy a seguir subiendo Que se recojan estos bobos cuando llegue mi momento Claro, iba, 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 iba a... A ver... A ver... A dar paso, pero... Ya una semana ya que estoy viendo las arrastaditas Uno, uno, uno Y ya muestro que uno hace Se cierra, ¿no? Ahora algo en la calle Se pone un problemita ahí Y... Me mandan una foto Que la vas a dejar a esta Estaba ahora hablando de... Que venga Claro, este tatuaje No se tatuaje No se tatuaje No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Bueno Porque la publicación mía Una publicación mía Hace creo que hace un año Atrás, dos años atrás Cuando yo me lo hice Eh... Que puse el cuartel Y... Como me dice el jefe Me gustó el... El símbolo del símbolo Y lo tatuó Ahora veo que hay un problema Con el tatuaje Eh... Es el tatuaje Se puso un tatuaje En el brazo Mira Voy a explicarme una cosa Voy a explicarme una cosa Ahora, mira Eh... Ahora el tatuaje es duria Que si tatuaje Que no entiendo el tatuaje Un tatuaje Que por lo que yo Hace dos años atrás Que si tengo un tatuaje aquí Que si no sé qué Lo vamos a estrellar atrás Un chino Y una pájara ¿Para ser? O cate un marido Cate un marido O ponga el asiento ese Que tú pones ahí Ante el programa Un consolador Y si no te ríes Consolador Y vende del culo Para adentro Para decir de calma Ante... Ante hacer el programa ¿Para ser? Tranquila A mí no me gustan los pájaros ¿Para ser? Dale para el pingonzón Para allá Y déjame tranquilo ¿Qué hace? ¿Vale? Que son las 24 horas del día Ahí, ahí, ahí Con el consolador Metido en el culo Jorando morrón ¿Qué hace? El consolador Tío tiene wifi Dale para allá ¿Qué cojones? Ahora que si el tatuaje Que si las hormigas Son desahuas Voy a explicarle algo Voy a explicarle algo Para que se le metan Para que se le metan En el culo a ti Y a todos los maricones Que te siguen Mira Gracias a Dios Mi mercado En mi carrera La enfoqué Hacia Perú Allá hacia Europa ¿Te vas a decir mi pasaporte? Que tiene la visa De Estados Unidos Por cinco años Y lo visito de vez en cuando O sea Lo visito de vez en cuando Broel Que no me interese Si hay un mercado No canta Pero lo visito de vez en cuando Mi hermano No me va a estar La perrasia esa Que es Persona no grata Llorando Persona no sé Que usted es un maricón Mira ¿Tú eres un maricón? Es un loco Llena Llena De lentejuela Ya es la locura Esa Que sigue Que sigue Que sigue Un tatuaje Antigua Que si dijiste Yo lo voy a pensar Que la piña Mira Mira tengo este tatuaje Ya Y yo con la bandera A pintarla Hace la piña Con los contidos Estrellas Si quiere ver La ola La bandera americana Que tiene el pingón Con los contidos Estrellas Así Dale para allá Seres A ver Porque tú no te haces La bandera Eh Ponte esa bandera De Japón En la espalda Y te pone El circulito rojo En el culo Dale para la pingo Bajo Cojones Seres Es una semana En la lista No me pones En la lista A ver Ya Mira Todo lo que pones En la lista A ver En la lista Que le ponemos a mi Me pone A mi Estados Unidos No me define Seres Yo no voy a estar llorando Por una cosa Y por la otra Y Ay Necesito tampoco a nadie Que me defienda Lo que te está dando paso Seres Porque yo con los Con las pájaras A mi no me gusta Discutir Las pájaras A mi no me gusta Discutir Las pájaras Seres Entiendes Con las pájaras El otro te metió Lina con el dinero De festivar Ya no puede cogerla Con el otro Porque te metió Lina con el dinero De festivar El otro De festivar Aquí Les cuida Con el Hacer eventú Aquí a Cuba Y él lo que vengas Hacer Hacer Ya no mande más A nadie En un pingón Que tú eres un Maricón Lo que vas a hacer 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 Un maricón Atrás de ti Lo más malo Que en el mundo Jorge Junior Dale para el pingón Para el Cuando te vienes En canada Tienes que darte Un galletazo Pero estás durmiendo Con los ojos blancosos Que están Los ojos blancosos Productores Sabirahili Y el otro Saborafol Yo no sé Cómo se llama Los cingadosos Que duermen contigo En el mismo cuarto Que tú también Fumas marihuana Que te voy fumando En canada No te vas a hacer más Un maricón loco Ni el correcto Serio Eh Dale para él Cásate con Miguel Antonio O cásate con Con Juan Gravié Con mira No sé Cómo te vas a hacer tú Serio Dale tú Garza A serio Me disculpo Mi Mi No 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 A serio No 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 Vamos a acabar De hablar Porque ya está Hablando morrón Y al momento Uno se gana Ya hay un paso A partir de ahora Dile Que te saca el culo Este Dudo Ahora Ahora Vamos a marihuana Con flu Y nada Eso Cuando tú Estabas Mestrando por las nancas Es cuando Te puedes Estar Como una morrón Ase De usted Los negros Dale Para hacer A mí La vida Blanca Para Como tú No me gusta Hacer No te puse Una lista En él Ponme En cualquier lista Hacer Mira Ponme En la lista Que te acerque Yo Si no soy El odio Para después Traer No A mí No Vamos a hacer El voto Me la paso Por la PINGA Y esas cosas Tú Me la paso Por la PINGA Porque Es un PINGA Ser No te va Más Estos Tienes No No Conocer Conocer No Conocer Seguridad Estado No Si Conocer La policía Se te va Foto Hoy Con Donald Trump Tú Trabajas Para el F Ahí Es Trabajas Para el F Ahí Es Trabajamos Al Estado A Marijano Este Es Otra Policía Más Oye 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 Ya Para los Que estén Preocupados Ya Quieres Estar Que Sente Que Me Están Llamando Por Telefono Ahora Y No Alors Cog Oyo. Ya no te paso ya, hablando de este mismo ron que yo no te paso. Aceres, yo no me siento mal por las cosas que tienes. Ni las que digas tú, ni las que digan todos los cingados locos, esos que están medio locos. Aceres, a mí, a mí, a mí, esas cosas, a mí no me aceres, no me... Porque yo sé quién soy. Ya, dejo correr, le he venido en puesta. Pero es el momento, aceres, que es acería que tú formas. Si no es la pesta boca que tú tienes, aceres, que es arriba uno, ahí, 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 ahí. Aceres, a mí los patos no me gustan, aceres. Entonces yo me pregunto, ¿con qué objetivo tú haces las cosas? Porque te pones a dividir a los cubanos. Te pones a dividir a los cubanos. Te pones a dividir a los cubanos. Te pones a hablar mal de todo el mundo. Tú no tienes a mí, tú no tienes a mí, tú no tienes a mí. Tú no tienes a mí, tú no tienes a mí. Dios, a los barros que andaban de Octavio, no tienes a hacer. Te pones a darme tranquilo, déjame tranquilo, de hacer es. Entonces yo, yo me pongo una cosa que no cuesta. Este tipo va a hacer las cosas. Se, como un objetivo... Ya, digo, piensa que el día de mañana, por ejemplo, si él piensa que se haga él, que se haga, que se haga el gobierno, él viene y va a ser de presidente. Cuando tienes un presidente maricón, ¿hace? Dale, pa, con Miguel Antonio, pa. Porque es un cingado. Oyo. Dime. Dime. Sí, mamita. Ahora con solón. Un talco campo. Yo le doy un talco con agua. Sí, espere, espere, hasta la... A la... Oye. ¿Sabes lo que tienes tú que estás abancando si quieres? Bien. Solón ahora. O mira. Yo conecto la bolita, yo conecto la bolita, yo conecto la bolita. Mira. Solón ahora. Venga contigo. Venga, ser la gente con un miedo de pinga. Arreo de la Jagu. No. Como fue algo están del viendoaving, no volev 알� medications. Dale paso. Dale paso. Sale, le pasos. Ahora entre ellos mismos se fallan ahora. Que si uno, que si el otro, que si. Que de que se tiren entre ellos mismos después. después está a punto de ver con la regla de cualquier negro porque a ella lo que le gusta eso es un stripper y hacer el problema contigo también ya tuya guapinta todos los ingasos que tienen también los canales falsos en youtube y hacer el problema a mí no me define estados unidos fíjate lo que estoy explicando giro para perú y de europa y sólo una fría del mundo se me dice que tengo cinco años de 5 5 y no hoy me hermano se le voy cuando quiero busquen el tatuaje este hace dos años atrás o tres años atrás la publicación que hoy que usted es una loca para que descubra el tatuaje que tengo que llevar de la gaza y van a darmos señalando todo y aquí y el punto rojo lo pones en el culo que usted es un cingado hablando pinga hablando pinga hablando pinga si vayan hablen a la pinta de esa a la señora de bebé de un cingado con tío y con tu y tu y el marido tío de esa vida y de ese también que es otro cingado y el de esa puta amor también el otro el otro y los tres andando junto de los tres uno junto en el mismo cuarto en canada es otro cingado también más tenés que haber tejado de meter en línea en canada cuando tienes que quitarle el dinero al otro y el marido tío el papu se está al lado de nosotros cingado más ahí 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 ahora más guapo ustedes son como esta ahora 16 caen en los vuelos sacan un vuelo a hacer y el avión vengan gritando a hacer y llegan aquí y griten a hacer a ver si es verdad no, son conciertos van cuatro garros son conciertos aquí son conciertos así es pinga superman y ironman el otro no bajen a ser más cuba humano un blanquito con una papa que es otro el sobrino tuyo creo el marido tuyo también no sé yo no me dijo una entrevista yo hablo lo que me saca a mí es mi pinga seré como si yo le hace una entrevista hablando de las llaves ya ver hablando del teléfono porque yo no voy a estar hablando lo que se te tiene el culo habla tú a ser hola seré las 24 del día seré siendo el año los cubanos haciéndole a seré yo me puse a ver todo tu historial y a usted le canta a jugar mira al otro al otro al otro al otro al otro al otro a las personas que están cercanas tuya ahí te giraste no sé tú también usted no tiene bandera seré usted es un hotel usted es un hotel y pero está lleno de bandera usted no tiene bandera seré en el parqueo del culo de los carros dentro por el culo para dentro esto es un maricón compadre ya para que no una tonta pinga de una pinga que si Estados Unidos si la lista negra la lista negra es en el culo también bro el cojones eh están buscando ya me tienen ya me tienen ya me tienen ya me tienen cansado o todas las un cingado ya mira ah otra otra no me dicen que estoy mareado me ha entrado a mi teléfono si eres mire lo único que ha encontrado en mi teléfono cuando más es una foto me agarró de binga acabo de despertarme con todas las buenas afuera ya 8 de la mañana yo solo lo voy a contar cuando no estaba antes de entrar mi teléfono así va a ser los mensajes y ficti puso esto dijo esto desde mi teléfono para no hacer los hackers conmigo yo no soy mucho teléfono pero no voy a hacer los hackers conmigo ya o dale es un cingado esto no tiene bandera a serio en vez de sentirte orgulloso de los cubanos a serio yo soy cubano tengo gente grupo como este como este es ahí ahí oliendo el culo ahí a una foto a usted él es feo a ver va después estoy usted le hace el consejo estaba el tron me estoy hablando a mí ahora un par yo sospecho que fulano es esto la hojita con la chiquita yo pienso que la diosa es esta yo se sale a defender la hojita a mí le debería salir a defender la diosa ya mira salí yo ahora impedimos y yo uní a hacer como uní a hacer esto resolví unos problemas para la casa y el teléfono me iba sonando oye viste lo que yo con no sé quién que es el tatuaje ahora que tatuaje tengo el de la mano cuando miro la mano ese tatuaje ese tatuaje ese tatuaje ese tatuaje tuve ahí el celular hermano hace tres años seis años se enfermó se alcuró cogió ganadero cogió estados unidos cogió el otro y hoy es que tú te cuentes todo esto tiene que parar hacer es deja parar hacer es mira hay un tipo ahí en la parte de las casas se agarga unas sillas nuevas mira si es que es para ustedes o las pájaras que tú le tocas un botón y sale un consolar así dinero y le sientas arriba ese es el programa hacer y todos otros botón y vamos ese consolar tiene wifi y también coge wifi y te envías tú mismo para que hace la pinga para que hacer ahora tienes que tú mismo coge el wifi por dentro te envías tú mismo te metes en un programa que yo soy un psicólogo y te tiras para que hace la pinga para que ya sal de arriba la gente hace arriba 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 en el pingón para que hacer envíate tú mismo por todas las redes y navegas por todas la red con todos con su lado metido para dentro por todo eso oye tú el sapiraíre ese otro zingado más y el otro blanco ese otro maricón más cuando los encarnados tiene que darle gallo que qué pasó así que si tal que si dijiste que si el día de la entrevista no dijiste le dijiste que si no hablaste de política que si el día no dijiste que el día no oigo lo que me saca de mi pinga o te borrión loca si te sientes con una silla y no con un botón y saca un consolado con una pincona nera entonces antes de sentarte en la silla nera te pintas en la espalda la bandera de japón la bandera de japón y que la parte roja de la bandera de japón esa bandera roja si te queda en el ojo el culo y te sientas en la silla a serio cuando pites el botón que el consolador salga te lo metes en el culo a ser y después pinta el otro botón que coja wifi para que navegues por todas las redes sociales y tú mismo te envíes para casa de la pinga para bien lejos a ser y que tú no sepas para atrás ya cuando te envíes ya tú no puedes ir para atrás porque no estás enviado te envíes ya te envíes para la pinga más o pues no sé qué pinga te envía a Dios te va al pingón para allá y tú los días a la vez que te hago una directa te la hago contigo eso maricola loca tú a los tres lo vi en un programa con con el Antonio Celote te da un besito aquí en una la ajedadera el mismo programa Alepa a partidos de la pinga ya no te gusta yo te tengo señalo que después éstos hoy te tengo señalo que tengo que relado si con la bandera americana así que todas las franjas y el adulto errado la cincuenta y 51 estrella así toda AXELO ha sido los estados en la calle y la gente oye, ¿oíste esto? oye, ¿te dijo esto? porque la serie otra cosa a ver vamos de dos dedos de frente a la serie este maricón lobo lo que está buscando dinero con los artistas con las personas mire está para guardar su dinero para crear la polemia la gente está respondiendo yo sigo a responder por la venga pero está para eso él está para eso para crear la división entre nosotros mismos el laguero y morronga ese ¿por qué? el tipo no tiene banderas ¿eh? si tú no dices lo que no me gusta tú eres un cobarde si tú no piensas como yo pienso no, tú eres un cobarde vamos a hacer a ver o el localota el localota ¿qué tú me dices el fruit de la Yankee? ¿te gusta el fruit de la Yankee? en la gasolina tú sabes algo de rato o sea, no sabes ni pinga de rato como no sabes ni pinga de rato si tú no sabes rato ¿por qué tengo que pensar más de ti? no, si tú no sabes rato no es una mierda seré, ya no te tranquilo ya seré métete en clase a todos los consejeros esos que tú conoces que tienen tu teléfono dale a seré a un gobo esos strippers de macho y llévalos todos ahí y acuéstate con toda esa gente y ya seré pero déjame tranquilo me da mis manos seré vale más pingón para allá señores no para mí el culo ya le damos bandante guaaaaa entonces el programa lo tiene en el cerebro porque cuando lo tienes el pingón lo tiene en el culo lo tiene en el programa del cerebro yo quiero ir para el wifi vete para la pinga para allá guaaaaa yo quiero irme para el wifi para el no sabes el Spotify vete por el Spotify para el pingón para allá guaaaaa yo quiero ir pero mira a él el navega ese no voy a caer aquí porque te juro que si yo te cojo hacer de mi hermano lo que te voy a vender va a ser candela dale para allá usted es un cingado ¿sabes? dale la gente y es lo mismo pa la gente como le gusta como le gusta la pinta primero después después y después y Julián y el otro y el otro así que dale para allá no te gusta el ficticente ya rule eh porque un frima no te gusta no te gusta de ese cuento mira como en dicha hacer Lerongen no te gusta déjate un pingo así para te lo metes por el culo mira acostarte con Lerongen hace oama no te hizo caso y le echaste los plomos oama no te guarda Lerongen Samuel y a eso no te guarda Samuel y a eso tampoco ¿no sé? te gustan los reggaetoneros cubanos esos son los que te juegan a ti los reggaetoneros cubanos los reggaetoneros cubanos oña Cere ahora si se representa no te juega mira ahora este es mi ámbito ahora si se representa cuando se ve eso ahora si se representa un gajerazo Julián no huele muy chiquitico para ti ya me empingado pero Lerongen no te juega a ti vaya porque yo te está pasando para ti mira cuanto a Nietzsche te ha mencionado a Cere Javi de la más vida tampoco te juega no te juega Javi Cere buscate un pingón pa que bolita Cere así dribleas ahí te sientas ahí en tus tiempos libres a Cere y otra cosa a Cere es arriba de los cubanos arriba de los cubanos y viviendo y viviendo y viviendo y viviendo Cere a Cere hermano o hazte una treza así hazte una treza el árbit que sea una pinga así tu mismo te chupa la treza se entretente en algo y deja a la gente tranquila y deja a la gente ahí a mi hermano que son los otros mongos que están atrás ya tus problemas ya a mi no hace falta que me defiendas yo me defiendas solito vamos a hablar no me hace falta nadie me defiendas ya está tan tranquilo se está fajado con 7 de enero la misma a aquel que le estás pidiendo el dinero tú no tienes dinero a Cere ya a Cere me pilla más dinero a la Cere ya a línea cuando te dieron a que te dio línea más dinero el pinga el otro te sobró la cara es un agro allá estabas subido ahí en la calle 8 cuando te estabas robando la cabeza el otro te reventó la cara no sé qué la ya no tienes que ir cogerle a esa gente mira cuántos mongos te ha fajado ahora te la tienes que coger conmigo hace una semana y yo me tomaba vaso y siguiendo con todas las patas abiertas ahí y vamos y vamos dale para allá Cere un cabrón a Cere si un culero en bolsado mira ahora puedes en bolsado estoy buscando un negro y ahí se parece un negro a la inglesa ya se ya se mira ya se terminó la serie entre los Miami los Lakers caeron los Lakers ve ahí trae los Miami ahí todos los negros grandísimos fuertísimos que están ahí ahí trae ese y empárate como un negro ¿crees tú que no te cuaren a Chris Tucker? también mira ese otro nicho más una serie de relación blanca más 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 lo que es que tenemos una baja de atrás de ti ahí estoy llamando cabrón lo que me estén llamando si están viendo que estoy haciendo la directa no me estén llamando mira no me estén llamando no me estén llamando ahora mira me estén llamando mío ahora sé hasta ahora ha sido consecuente con la chiringa esta bueno hacer más casos a mí no me gusta la marina a mí no me gusta sé a mí las pájaras no me gusta no me gusta que me conecte este güey con un tiempo ya ya se va a desmaril tener una pinga atrás de una silla roja ahí ando vuelta todo solo con un recortado atrás de la marina y los dos maridos esos tuyos que están ahí atrás de ti ese señor de la rima los de Samir ahí el otro maricón también que es un cingada también que por lo menos los tres vamos viendo juntos cuando fuimos acá nada los tres me van juntos en la misma habitación las tres esto va a arrebalar a las tres ahí ya con toda la protesta y en el piso oye mira 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 vamos a un poco vamos a un poco Tacho y luego vamos a un poco y luego tú vas a bajar la boca hasta ahora lo vas a hacer ya y luego lo vas a hacer yo solo lo vas a hacer no vas a bajar nadie ni ya no le vas a bajar nadie que usted baja la loca cuando se te monta cuando se te monta el otro te va a agraer ya te va a agraer a hacer a otra aferra cuando se te monta a agraer la lucha es de pinta es aferrada ahí al tubo negro ahí 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 ve ahí a hacer a Walmart y comprate un chorizo negro así y ponlo ahí ponte en los cuerdos o hazte un dije con un chorizo negro así y ya que tú tengas ganas te metes el chorizo en el culo y ese ahora Pablo Efes hermano es un tipo que está con su luchita su onda sacándole fotos a Pablo Efes del 80 cuando tenía el video de las motas que si tenía una foto con no sé quién hermano ese hombre tranquilo ¿qué hace? ¿qué haces? cogiste con la otra con la otra con la otra cogiste después con el otro y con Alexander Lavreo y Alexander con el que tú a mí no lo tuve me voy a coger por entender porque yo no con lucha con un tío hermano así pide te voy a rectificar la tarde mira Perú segunda casa Europa Chile binba binba tengo mi visa cinco años mi pasaporte te voy voy y viro donde hubiera Estados Unidos voy para allá me declaran persona no grata y ahí mismo al aeropuerto fórmulo mío también y viro a hacerle el único grupo que dejó una visa de México pregútenle a la embajada de México pregúntale a los cuatro que estaban ahí le dijimos al consul le dijimos al consul fuimos nosotros a hacerle nosotros tenemos problemas para que no te estás haciendo el canciller ahora de Miami no te vas al canciller de Miami a hacerle a hacerle yo ando le paso yo ando le paso yo ando le paso a hacerle de la lista a otra y si a hacerle me metieron leyeron líneas con el tío el pasaje ah él va arriba el leyeron le presentó la cara de un guamuel o no sé un agarro mercado la cola de los opositorios también le echaron tira y ahora Jorge jr 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 usted es un maricón compadre jale mas a la rosa si queate te aconsejo que vaya para atras porque lo que estoy echando es plomo no vengo ni con musiquita ni vengo con nada no vengo no vengo a verlo 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 oye aceré linda aceré de arriba uno aceré de arriba uno 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 aceré alema ya mi hermano ¿hmm? ¿cóces ahí? ¿cóces ahí? a verla a verla hay hiciste el concierto ese que hiciste ahí se te fueron cuatro gallos cuatro plumas se te fueron todos ahí no te digo como esperaste mi hermano ya la coge con todo el mundo ese eres el tipo ya el tipo si la coge con alguien si la coge todo el mundo que para ti no está correcto esta es policía esta es la suerte del estado ya y todo el mundo para ti todo el mundo todo el mundo todo el mundo todo el mundo hasta hasta a los seres más allá todo el mundo para ti policía ya y después se le estuvo con una foto con el presidente y con dos policías abrazados americano tú eres la G2 que es peor es lo que está en cerca de ahora que piensen que haya el que esté fumando haciendo algo y los camines fue el mismo que he trabajado con un santamén algo constructivo hacer yo sé saburá mi hermano Europa mi hermano Inglaterra Suris Suiza Suecia Italia España y todo hacer yo digo para donde coger hacer yo digo para donde coger mi hermano cuando se me cae el camino la cojo conmigo yo me reía a ti dejándote pasar cuatro pues empezar ese estudio porque usted ahora y me digo ahora oye unión los otros mongólicos atrás de ti usted es un maricón compa usted es una alza blanca me voy a casarte con don Antonio me voy a casarte con cualquier pato eso mira ve ahí voy a botar uno para coger y yo te voy para que vives para que vives para allá un pájero para la patera las jajadillas con la patera así tu final no va a ser bueno has hecho tantos has hecho tantos años que tu final no va a ser bueno hermano te voy a decir la verdad tu final no va a ser bueno el criterio que hay entre los entre los entre los hermanos entre los colegas reggaetón te voy a decir no lo iba a decir porque te lo tengo que decir el criterio que hay entre nosotros los mismos, lo bueno hacia ti es eso. Trata de caminar con mucho cuidado, no te estoy amenazando, yo lo amenazo. Oye, trata de caminar con mucho cuidado y no rejojarle nunca, porque tienes más manos en contra que a favor, mire, y al que ver él no escapa. Entre nosotros mismos, entre nosotros mismos, nosotros mismos, el comité no es bueno. Y las hijas no son buenas. Todo uno para Chile, Perú, Albuquerque, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo haré. A ver si me entienden. Los días hace dos años hacer, que tú no sabes la puerta que había la vía, y la vía se te puede aferrar en un 2x3. Mira, sin querer una vez que hay un tío juntico, solo, solo, en un hotel, en Canadá. Pero en aquel tiempo no... Yo no estaba como esto ahora. Yo te prometo, como lo veamos nosotros, serio, hermano. Es que tú, que tú vas con la suave. Aunque no entre más Estados Unidos, aunque no entre con un lazo. Hermano, tenemos que verlo. Claro que sí, Dunia. Claro que sí. El final del no va a ser bueno. ¿Me entiendes, hermano? Porque no hace buena serie, porque... Pero es un tipo destructivo, un tipo de serie contra los mismos, hasta con la misma gente que puede estar a su favor. A ver si me entiendes. Los destruye a ser, se le vira. ¿Entiendes? Es malo hacer, con la misma yosa, con la misma vez. ¿Entiendes? A ti cuando se te coja, a ti no se te puede dar un palo de buena primera. No, a ti que cogerte, a mal, a sentarte, a una silla, y pensar qué se va a hacer contigo. Dar una vuelta y te un galletazo, después dar otra vuelta así, venir corriendo, te lo patan en la cabeza. Después echa este agua con azúcar al culo, para decir, pues me diste un bombillero, para decir todas las hormigas dentro, por el culo, y te pican por dentro. Hay que hacerte algo así. ¿Entiendes? Yo si no tengo miedo, loco. Yo si no tengo miedo. Fijaos lo que te voy a explicar a ti. Yo si no tengo miedo, como el otro, el otro, lo que está. Yo si no tengo miedo. Oye, yo si no tengo miedo. Yo siempre he dicho lo que hace el tío, pero yo si no tengo miedo. A mi ni tú ni le ha cingado a tu madre, me va a mi, me va a mi a, a presionar de un pingo. Es un cingado. Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Ahora, ¿quién es? A ver, ahora. Amá, dice, estamos buscando ahora, quizá que están escalabriendo. ¿Y está ahí? Está ahí, pero está ahí. ¿Está ahí dentro del portal? Papá, yo nomás estoy diciendo lo que os me di. Ah, ¿dónde vas a ombrir? ¿Eh? Esto es lo de la sala. ¿Es solo? Sí, sí, esto es solo. Ah, está en el párrafo. Dile que estoy... Dile que estoy interrogando a un pájaro. ¿Qué? Que estoy interrogando a un pájaro. ¿Quieres que recuerdo esto aquí? Sí, no, no, sí, no. Claro que tienes que ahí. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Eh? ¿No, no, pero puedo recuerdo esto? No, pero yo recuerdo esto. Tú, a ver, hasta luego, esas cosas cabrón. ¿Cómo es lo mejor que no? Yo recuerdo esto. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Estás despejado. Oye, lo más que pasa es... Ya, está, tranquilo, nada. Te voy a decir una cosa. nosotros los cuadros estamos regados por el mundo entero tú tratas de caerle bien a todos los cubanos yo sé mi madre, yo sé también, yo sé, pero hay cuatro anormales o siete anormales que no tienen dos dedos de frente y se ponen a estar siguiendo las anormalidades de la hurraca y se ponen a estar siguiéndole las rimas, son cosas locas a ver si me entienden como si tú eres artista o si tú eres deportista yo tengo una entrevista de deportes y yo estoy sentado una hora no hablaste de política, oye, usted es deportista, señores yo hago lo que pienso y me voy a terminar, porque va, va, y si yo no, 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 a partir de ahora tú es una persona nobrada, traje la lista negra como si tú fueras Dios, ya, a ver, como si tú fueras Dios tú eres Dios yo te voy a poner en mi lista negra también la lista de la mía no es de estar llamando a los cancilleres la lista de la mía es de la gaje tú darte la cuenta esa que tú vas por todo eso en tus vacaciones no gales un leito cerca a los tuyos y tampoco voy a estar yo a tres segundos bloqueando mi teléfono que si se me tienen con mi teléfono si, bueno, serio, primero era la gente zona ya, salió gente zona gente zona, ay, bueno, ya mira, gente zona cojo y hijo lo que dijo ya, 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 ya quitamos gente zona ¿con qué hay que cogerlo ahora? con los cuatro cogerlo con el pingón mío o la ola ya, ya estos problemas ya, ya lo voy a hacer más consecuente contigo ya, o se te monte Juan Graviel ese que se te monte a ti ya, y el culo se te pone en Nota Fer ya, se ve ya lo voy a hacer más consecuente contigo y usted es un marido y todos los youtubers esos que están inventando y poniendo mi guita sin conocer a uno es la madre para todos esos youtubers también no, 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 no ah, una misa la misa salió cuando bajó un muerto me dijo deje esa pájara fue a tirarme las cartas cuando me di las cartas me di las cartas de la señora me dijo deje esa pájara cuando pierdo el teléfono que me sale el teléfono primero así lo primero que me sale deje esa pájara ah, Cere una arriba figura Cere quiere ponerle a todo el mundo chocala aquí deje este este contra este el otro contra este deje ya, ya, llego al lado ahí con aire acondicionado de pinga ahí va el Playstation 4 abajo de aquí estar arriba ahí brinca pausa 10 horas dos pa'lante el círculo deje tu el círculo deje tu la mola va a ser mire 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 deja esa pájara deja esa pájara Cere cuando me prendo el teléfono me dice buenos días oito deja esa pájara me despierto Siri contra Siri y dice buenos días hombre deja esa pájara dale pa'lá mire mi consejo es el antes de mirarme porque ya me pido ya mira, escúchame ya que tú no tienes alcance ya que con los negros que tú has pagado no le descargas a las pájaras como tú mate que tú el dinero o el que te revientó la gana yo tampoco te voy a hacer caso es decir tú a mí a mí las pájaras no me gustan yo no yo no trabajo ese sector de pájara 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 cibernética yo no trabajo y te aconsejo ya que estás inmítico en Miami y puedes viajar el mundo ella ya quiere saber que sea lo que tiene el negro tiene que hacer entonces ya yo te aconsejo hermano que te metas ahí en Google y busca un divino de Leroyen o Andy como Cam Frima Samuel Yardson ese Washington o el SNAG cualquier negro de esos que son negros de más de dos metros seguro que hay que tener un pintón de esos y ya se le o si no si esa gente no te descarga ve a Hondivo seguro y buscas ahí en la parte de nueva colección seguro a lo mejor tiene que haber en la parte de pájara entonces vamos a ver ahí y busco una silla que tenga un consolador negro mire con dos botones el primer consolador la primera silla para cuando te sientes te voy a dejar por el culo y cuando te dan todo el otro botón y coge a Wolfie cuando tenga Wolfie por dentro del cuerpo tú mismo te coge y te envíes para acá se la venga para acá y nos dejes a nosotros tranquilos pare dale para acá que usted es un marijón cajaguita dale yo le llego a la bota de Guajara dale para el pingón para allá dejámoslo tranquilos adiós dale bueno a ver chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!